¡Ya! ¡Está grabando! ¡No! ¡Como grita! ¡Ay Dios mío! ¡Santo bendito! ¡Jesús! ¡Jesús bendito! ¡Ay joder! ¡Es que esto señor! ¡Vamos a la vida! No, él ya sabe. Ya yo le mandé video de eso. ¡Dá vídeo a la Biblia! ¡No! ¡No! ¡No está Héctor! ¡Calla hermano! ¡No ve! ¡No ve! ¡Ay señor! ¡Soy gratis! ¡Estamos... ¡Meta en a Bruto! ¡Jibera!